La presidenta del DIP TASCO, Lili Campos de Flores, dio a conocer que gracias al apoyo de la señora Mercedes Calvo, presidenta del patronato del DIP Guerrero, y al trabajo que viene desempeñando el doctor Carlos de la Peña Pinto, secretario de salud estatal, así como el director del hospital general Adolfo Prieto, doctor Javier Ramírez, se está implementando la campaña permanente de detección de cáncer de mamá. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.